¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miguel y Pablo En mi lugar, en vez de quedarme en mandil negro, parece ser que también estuvo bastante criticado el platillo de Osiris y Willy. Yo no soy quien prueba el platillo, así que yo solo escucho los comentarios. Señores, ¿ustedes qué van a eliminación si me acompañan aquí al frente? Los demás me pueden entregar sus mandiles y subir al balcón. No me esperaba ver a Ali y a Rogelio allá, ahí enfrente. Miguel, Pablo, Rogelio, Ali, Gina, Memo. Ustedes se van a enfrentar en un reto de eliminación y uno desafortunadamente abandonará la cocina de Masterchef. ¿Oído? Muy bien. Bueno, señores, si pensaron que era difícil el reto anterior, este va a estar con muchísimo más cuidado. Pero es muy sabroso. Todos hemos probado estos productos a la hora del desayuno y es muy típico encontrarlos en la mesa de los mexicanos. Son tres productos que iban a tener diferentes cocciones, diferentes decorados también, pero son deliciosos. Vamos a aprender a hacer donas, rollos de canela y el gran y mexicano Garibaldi. Me siento un poco nervioso, pues es un reto de eliminación, no se sabe qué pasa. Importante ver sus cocciones, ver la parte de las frituras y sobre todo los decorados. Todos tienen un decorado en específico que tiene que estar bien puesto y tiene que enaltecer al producto principal, que es la panificación. Tienen unas técnicas especiales de fermentación, de masas, de reposos, de amasado, de rellenos, de glaciados, que no es nada fácil. Si no los conocen, ¿alguien no ha conocido alguno de estos tres? Todos, ¿cierto? El Garibaldi. El Garibaldi. En Zacatecas nunca lo he visto. Ni de donde yo vengo tampoco hay, ni de donde yo vengo. Pues la tenemos duda, ¿eh? Trae el mandil negro. Sí me creó una muy fuerte inseguridad. Entonces, 75 minutos para la elaboración. Queremos comer algo muy rico y si no, será la última vez que nos veamos. Oye, don, chef. Y no puedes tú decirle a los chefs qué es lo que no sabes hacer. Carmen. Sí, chef. Tú ganaste la caja misteriosa y eres tú la que va a decidir qué platillos van a preparar cada uno. Uf. Se sabia. Ve, hay tres personas que cojan de una receta. Ya dirás si eres benevolente o les vas a dar la estocada para la muerte. Ok. Carmen, acompáñame. Por favor. Carmencita, cuidado. Ella va con todo. Esta niña no está deteniéndose. Si te ve débil, te va a fregar. Carmen, ¿lo tienes claro? Sí. A ver, vamos a empezar con Miguel. ¿Qué es lo que va a tener que hacer Miguel? Garibaldi. Yo escucho a Miguel que dice, no, yo no sé hacer Garibaldi. Y el chef, José Ramón, me dijo, pues toma ventaja de eso. Siento que sí, aprovecho esa oportunidad de que Miguel dijo, yo no he hecho Garibaldi. Pablo. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer? Roles de canela. Roles de canela. Mi querido Rogelio, ¿qué va a tener que preparar Rogelio en esta ocasión? Garibaldi. Garibaldi. A mí me da mucha risa que Carmen decida ponerle a un compañero algo que acaba de decir que no sabe hacer. Mi querido Ali, ¿esta vez vas a hacer? Donas. Donas. Gracias. Carmen tiene cierta afinidad de personalidades con Ali, entonces siento que sí quiere salvarlo. Gina. Donas. Gina va a ser Donas. Tengo nervios. Memo. Garibaldi. Memo va a ser Garibaldi. De que va en contra de nuestras cabezas, va en contra de nuestras cabezas. Carmen, muchísimas gracias. Bella. Arriba. Sinceramente, todo fue al azar, menos lo de Miguel Ezecilo Santo. A la única persona que le hacen preparar los roles de canela es a mí. Justamente es una de las preparaciones más complicadas. Especialmente, todo fue al azar, menos lo de Miguel Ezecilo Santo.